Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, La Cocina Fácil de Manny. Hoy vamos a hacer estas almejas y las vamos a hacer al cava. Vais a ver que también es otra receta fácil, rápida y deliciosa. Así que empezamos en primer lugar a hervir las almejas. Añadimos el caldo. Si queremos, si nos ha quedado la salsa un poquito clarita y la queremos más densa, añadiremos una cucharadita de maizena que la desharemos con, en este caso, como le voy a poner cava, pues la deshago con el cava y lo pondremos luego en el último momento. Tapamos 5 minutitos y ya las tenemos hechas. Mirad, aquí ya tenemos nuestras almejas. En unos 15 minutos más o menos tenemos un aperitivo delicioso y espectacular. Pues muy bien amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado, como habéis podido ver, es otro plato rápido, fácil y delicioso. Sencillo de preparar con poquísimos ingredientes y que nos sirve para un entrante, un aperitivo o un plato único, como queráis. Espero, es por vuestros likes y comentarios, que os suscribáis a mi canal y compartáis mi vídeo si os ha gustado. Hasta la próxima receta. Un beso.